Bueno, vamos a preparar tomate frito casero, que está muy bueno. Los ingredientes, pimiento verde, yo le pongo una zanahoria, tomates maduritos, cebollas y un poquito de pimiento rojo, un poquito de sal y un poquito de azúcar. Y aquí en esta cacerola tengo agua para escaldar los tomates y que se pelen bien. Vamos a comenzar a partir toda la verdura y a sofreírlo. Bueno, los tomates ya están escaldados y ahora ya se pelan muy bien. Comenzamos echando aceite de oliva virgen, como siempre, pues hasta cubrir la base de la sartén. Y empezamos a picar la cebolla picadita. Y cuando esté caliente el aceite, echamos primero la cebolla. La cebolla ya se está haciendo. Yo normalmente lo hago en pilas, los pimientos y luego los voy cortando así. Pequenito también, no mucho, porque luego, claro, ello mismo se va poniendo pequeñito. Esperamos que se haga un poquito más y comenzamos a echar los pimientos. Continuamos con la zanahoria. Lo aparto aquí en el centro. Y lo voy haciendo más pequeñito. Y luego ya reparto pequeñito también. La zanahoria le da un sabor muy bueno. Vamos a agregar la zanahoria. Ahí. Porque tarda algo más que el pimiento, claro. Y ahora a continuación pues ya empezamos a echar los pimientos. A agregarlo. Removemos. Vamos a seguir pelando los tomates. Mirad que bien sale. Cuando los pones, los escaldas un poquito en agua caliente, los dejas que hiervan dos minutos y mirad que bien se pelan. Una maravilla. Lo quitamos esto del centro. Es una maravilla. Los tomates también. Yo los uso de rama. Pero cada uno puede usar lo que le dé la gana a él quiera. Vamos a disfrutar haciendo este plato hoy. Las manos limpizas siempre. Siempre. Y limpizas. Si hay que agregar un poquito más de aceite, porque veamos que es poco. Porque estoy viendo que es poco, pues agregamos un poquito más. Muy poquito. En este plato, este plato es mucha paciencia. Ya que está bastante sofrito esto, vamos a cortar. Han quedado preciosos. Vamos a cortar los tomates. Y los voy agregando. Y que es verdad que tarda mucho en hacerse, pero luego está muy bueno el tomate frito este. Muy bueno. Bueno, pues ya hemos mezclado todo, pues he quedado todo aquí. Y ahora ya esperamos. La sal se la he hecho. Se la agrega cuando ya tengo todo aquí. Veamos un poquito. ¿Quién necesita más? Pues más se le echa. Pero eso ya depende. Que la sal también le ayuda a soltar toda el agua. Que suelta los tomates. Aunque estos no suelen soltar mucha agua. Que se hace antes. Bueno, pues ya vamos a que empiece a hacerse todo. Y luego ya, pues veremos cómo ha quedado y lo que hago después. Pues, bueno, pues aquí estoy. Tartiendo el tomate frito. Bueno, ya va cogiendo forma. Ya se ha evaporado la poquita agua que ya tenía. Y bueno, pues hay que terminar de hacerse. Sí que tarda mucho, sí. Se lo agrego ya cuando está hecho. Bueno, ahora que ya casi está. Ha reducido mucho, ¿eh? Esto fácil una hora. Ahora ya le agrego esta poquita de azúcar. Poquita. Solamente para que le quite un poquito el ácido del tomate. Y ya pues lo terminamos. Ahora yo lo que uso pasa puré. Lo voy echando aquí con un cacito y lo voy pasando. Porque siempre tiene alguna piel, por ejemplo, el pimiento rojo, que no lo he pelado. Pues todo eso se queda ahí. Y el tomate queda, pues, muy suave y muy rico. Pues venga. Lo cojo con un cacito. Poco a poco. Y a pasarlo. Y queda un tomate muy fino, muy fino. Bueno, pues ya está pasado. Mirad que tomate más divino. Más divino. Muy fino. Finísimo. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Y mirad cómo ha quedado todo. Por eso me gusta a mí pasarlo por el pasa puré. Porque mirad lo que ha quedado. Toda la piel de los pimientos. Tanto el rojo como el verde. Si lo pasáis por la tubis, pues algo queda. Entonces, pues, o la licuadora. También queda. Porque tendrías que tenerlo mucho tiempo para que todo se quitase. Y entonces esto ya se desecha. Y el tomate, pues queda muy bueno. Bueno, espero que os guste el tomate que he hecho hoy. Y que lo hagáis que os va a gustar mucho. ¡Gracias por ver el video!